¡Suscríbete al canal! Ayer creímos haber eliminado a Miranda, pero no lo hicimos. ¿Quién iba a pensar que podía simular su muerte? Miranda podía haber infectado a Ethan, así que me los llevé a él y a Rose a la fuerza. Pero el vehículo en el que iban fue atacado. Cuando llegué allí, Ethan y Rose no estaban. La última vez que pude contactar con Ethan, oí la voz de Miranda. Lo ha matado. Y va a pagar por lo que ha hecho. ¿Cuándo acabará esto? ¿Cómo dices? ¿La misión? Todo. Tres años intentando acabar con esto. Tres largos años. Será nuestra capitán. Escuadrón listo. La BSAA ya ha llegado. Me han tardado mucho. ¿Ajustis? No, no cambia nada. Exterminar a Miranda. Rescatar a Rose. Esa es la misión. No podemos fracasar. A divertirse, gente. Como en los viejos tiempos. En marcha. A la orden. A la orden. K-9, quiero saber qué hace aquí la BSAA. Averigua. Recibido, enseguida. Alegado hasta el objetivo. Dios, es enorme. Muy bien, Lobo. Apunto al objetivo. Recibido, jefe. ¡Bingo! ¡Bien! Recargando. Un minuto. Hay un enjambre en moto hacia aquí. Madre capital. Recargado. Listo cuando quieras. ¡Bien! El hongo se expande a toda misa. El hongo se expande a toda misa. El hongo se expande a toda misa. Parece a punto de desmoronarse. Un momento. Recargando. Son ellos. Atentos. Cuidado, ¿qué es? Recarga lista. ¿A dónde apunto? Los de la MSA atacan a las armas biológicas. Tienen razón. Tienen la megamiceta. Tordón, ¿cuál fijar el objetivo? Intentad no operar a ser si puedes. ¡Toma eso! Bien. La megamiceta debe de estar a mano. Sé cómo bajar. Voy a entrar. Los demás, quedaos atrás. Capitán, he comparado el hongo de la aldea con una muestra del de los Baker y no hay señal de la alteración de genoma que vimos en la serie. Esa cosa viene de aquí. Protegiendo la megamiceta, ¿eh? ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Tengo un río duro aquí! ¡Necesito apoyo! ¡Gence! ¡Estás bajo tierra! ¡Hay un agujero en el techo! ¡Úsalo! ¡Vale, voy de camino! ¡No, no, no, hasta que llegue! Ya llegó, jefe Bien, busca la señal del localizador Dame un despido Bien, como pensaba Recuerda, un minuto Vale, capitán Recargando, listo cuando quieras Armarga lista Seguiré Los demás, cubrir la superficie Alfa, escuadrón He localizado la Megami Z Por fin podemos acabar con este desastre Y ya era hora Explosivo N2 listo Suficiente como para volar toda la aldea Pues salgamos de aquí y voleemos esto No antes de acabar con Miranda No asumiré más riesgos Voy a entrar Recibido, en espera Arriba las manos Amber Ays, aquí Alfa ¿Dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia No sé qué hace Pero no se mueve Joder Eres tú Mia, me alegro de que estés bien ¿Pero qué haces tú aquí? Me capturó Experimentó conmigo Espera, has dicho Mia Mia Winters La misma ¿Cuál es la situación? Pues de guerra, casi Pero está controlado No os distraigáis Voy al lugar de la ceremonia Centraos en la misión Espera No puedes dejarme aquí Lo prometiste, joder Dijiste que nos protegerías Hicimos todo lo que nos pediste El mudarnos aquí, todo Y no me importó Solo quería estar con ellos Así que dime ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Y Zan ya No está No pude salvarle Pero puedo salvar a Rose Vamos Aquí no estamos Aquí no estamos a salvo ¿Cómo que ya no está? Está muerto Lo siento, Mia Pero hay que irse Tenemos que destruir esta aldea No No Te equivocas Intenté mantener el secreto Pero No entiendes lo especial que es No te��겠습니다 Como ya no está Aquí no está No es No No Lo�� No No